El presidente y el vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Fretes y doctor Alberto Martínez Simón, respectivamente, mantuvieron una reunión con magistrados del Fuero de la Niñez y Adolescencia y personal administrativo de seguridad, servicios generales, informáticos y tecnológicos del Poder Judicial. El objetivo es crear un grupo de trabajo para la diagramación del edificio destinado exclusivamente al Fuero de la Niñez y Adolescencia en la capital. Durante la reunión se unificaron criterios para la consolidación de un plan estratégico sostenible en material de infraestructura. Y hoy reunimos a jueces y a personal administrativo que tiene que intervenir, personal de seguridad, personal de servicios generales, de la parte informática también, dirección de tecnología. De modo tal que entre todos le demos los insumos a los arquitectos de la dirección de infraestructura para que ellos diseñen cómo tienen que ser los juzgados y tribunales de acuerdo a las exigencias propias del Fuero. Uno cuando piensa en un juzgado piensa en el modelo tradicional, pero hay recomendaciones y hay ideas que sugieren que el tribunal o el juzgado sean un lugar mucho más amigable para los niños, para las niñas, para los adolescentes, que no los agredan desde el punto de vista de la infraestructura, que sea un lugar empático para ellos. Entre otras actividades, se gestiona el traslado y la ubicación física de los despachos de la Corte Suprema de Justicia a la sede de la EXAPAL que tiene destinada en la zona de los edificios de gobierno, lo que ayudará a optimizar el uso del Palacio de Justicia de la capital.